Maestro Lorenzo Rodríguez ¿Listo el tema de los Sunaulas? Muchísimas gracias Para ustedes, con muchísimo cariño Lo nuevo, disfruten Sunaulas Con sabor Para mi Ecuador del alma Con sentimiento nacional ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me mientes? Con tus mentiras ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Con tus mentiras Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Vivo tomando Para olvidarte Para olvidarte Y entre más tomo Más te recuerdo Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Para el maestro de maestros Lorenzo Rodríguez Allá, en Loja, Ecuador ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me hieles? Con tus mentiras Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Vivo tomando Para olvidarte Y entre más tomo Más te recuerdo Vivo tomando Para olvidarte Y entre más tomo Más te recuerdo Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor Caro, muy caro me has de pagar Mi sufrimiento y mi dolor Caro, muy caro me has de pagar Esas mentiras con otro amor 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 Gracias.